El espectáculo de Klaus, Slava's Snow Show, tendrá presentaciones en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey a partir de junio. Ganador de las lunas del auditorio como Mejor Espectáculo Familiar Extranjero, nominado a los Tony Awards en la categoría de Unique Chetical Show, este espectáculo de Klaus vuelve a nuestro país luego de dos años de ausencia. De acuerdo a un comunicado, Slava's Snow Show cuenta con 25 años de una exitosa trayectoria a nivel mundial y fue creado por Slava Polunin, quien presenta y dirige este show de extraordinaria belleza visual con el que ha cautivado a más de 4 millones de espectadores en representaciones en los más prestigiosos escenarios del mundo, incluyendo México desde el 2006. Para Noticel.mx, Orlando Fernández.